VEZ.es aspira a ser uno de los medios de referencia de la segunda transición social, cultural, económica y política en España. Ser punto de encuentro de las fuerzas dinamizadoras del cambio. VEZ es el medio para quienes toman decisiones, una herramienta útil para encontrar las claves de lo que debes saber. Nacemos en un momento en el que Europa se mira al espejo ante los cientos de miles de refugiados que esperan nuestro asilo, el momento en el que el Papa pide la abolición de la pena de muerte en la tribuna del Congreso estadounidense, el momento en el que los antiguos conflictos del siglo XX dan paso a otros del siglo XXI que exigen análisis diferentes. La propuesta de VEZ.es es muy concreta. Publicar seis historias cada día, seis historias que nos alejen del ruido, seis historias breves, con profundidad, claridad, precisión y continuidad. Desde VEZ.es queremos explicar la agenda sin pretensión de marcarla. Si nos centramos en la cantidad, la situación deviene en una especie de locura, representada por un sinfín de imágenes y textos que giran a tal velocidad que nos impiden saber si de verdad ocurre algo y cuáles son las consecuencias de lo que ocurre. Además, nos gusta hablar también con los que saben de los temas sobre lo que nos hacemos preguntas y buscar respuestas necesarias, por ejemplo, después de una noche electoral. La redacción de VEZ.es quiere contribuir al fortalecimiento de una democracia moderna y la construcción de una sociedad integrada, tolerante y global. Pero por muy duro que sea el día, no podemos olvidarnos de que una de nuestras aspiraciones se resume en CUAF. Calidad, ambición y diversión. Calidad, ambición y diversión. Calidad, ambición y diversión.